Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuando con nuestra colección de videos orientados al desarrollo sobre la plataforma Android vamos a ver un tema que es muy... ...y les será de mucha utilidad para ustedes, que estamos, a todos nosotros que estamos iniciándonos en la programación en Android es lo que se denomina el manejo de los menús en Android vamos a ver los pasos necesarios, el código necesario para poder crear un menú en un Activity como poder darle, como cambiarle el aspecto, tanto el título, agregar un icono y también como agregarle funcionalidad a esas opciones del menú así mismo también veremos lo que son los submenús, que son los elementos hijos de un menú bien, vamos a ver que en este momento tengo solamente un proyecto en blanco tengo un Activity en blanco el cual tiene solamente un TextView y nada más, también la clase Java con la que está relacionada solamente tiene los métodos básicos y nada más bien, vamos a ver ahora como es que vamos a hacer algunas pruebas tengo también mi emulador como pueden ver ya cuenta con un menú dependiendo de la versión del Android que tú manejes o que tengas en tu emulador podría variar la ubicación del menú en versiones anteriores a Android esta es la versión, por ejemplo, la 4.3 y tenemos un menú Overflow la cual, como pueden ver, tiene esta característica de salir o de mostrarse cada vez que doy clic en este pequeño icono ahora vamos a ver cómo es que podemos editar o manipular esta parte del código vamos a ir a la carpeta menú de nuestro proyecto vamos a ir a la opción Main perdón, no a la opción Main, sino al archivo Main como podemos identificar si nuestra Activity tiene un menú asignado vamos a ir a la clase Java que está relacionada con nuestra Activity y vamos a ir al método sobrecargado que es un booleano que nos entrega un boolean que es onCreateOptionMenu y como pueden ver recibe un objeto de tipo menú y ahora, bueno, está obteniendo el objeto menú InFlutter del Activity obtener el menú InFlutter y utilizar el método InFlate que hará mostrar el menú que tenga el ID Main entonces este, bueno, ustedes saben ya que la clase R es la clase donde se almacenan los identificadores para todos los recursos o para todo lo que compone nuestro proyecto Android bien, entonces iremos a la clase R, menú y el menú Main eso se podría ver reflejado aquí en la carpeta menú el menú Main.xml bien, el segundo parámetro solamente está definiendo o está diciendo que es un objeto de tipo menú entonces, si yo, por ejemplo, abro o creo un proyecto y no sé cómo se llama el menú que tiene asignado tal o cual Activity entonces me iría a este método para poder buscar el objeto menú y luego ya me permite ya encontrando el nombre buscarlo entre las carpetas para esos casos en que manejemos más de un solo menú puede ser dos, tres, etc. bien, ahora vamos a ir acá al menú al archivo xml como pueden ver tengo acá un menú el cual está compuesto solamente de un Item el cual, como pueden ver, tiene un ID un Order Show Action Never un Android Title o título el cual está comprendido con una cadena pero que se encuentra dentro del archivo de Extrins xml que se encuentra en Values y Extrins bien entonces lo que voy a hacer ahora es primeramente agregarle un par de opciones más a nuestro menú opciones para el menú vamos a agregarle más String menú 1 menú 1 menú 1 menú 1 menú 1 menú 2 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 a ir al aire bueno el aire vamos a poner en el número uno ordering category 100 que significa que va a ser el primer que el menú se encuentra en la parte superior ya que existen casos por ejemplo el número 5 se refleja en que este menú estará por ejemplo en el primer bloque o en esta primera presentación de esta primera visualización de los menús y en bloques inferiores ya vendrían a ser los submenús esta opción del show a action tiene algunas características que permiten definir el comportamiento de nuestro menú dentro del activity el never significa que nunca se mostrará el texto del menú dentro de la barra de notificaciones por eso es que se encuentra oculto el never así que se oculta de esta manera y from permitirá mostrar el menú si es que la barra esta barra superior cuenta con espacio disponible para poder mostrar el texto always es que siempre mostrará el texto haiga o no haiga espacio pero eso podría conllevar a que se superponga las opciones del menú si es que contamos con un menú con varios ítems entonces no sería lo más recomendable con texto permite width text permite mostrar el texto más un pequeño icono que ya veremos cómo agregarle y el conlace action view que es algo parecido al width text pero que puede ocultarse si si no se cuenta con el espacio es suficiente bien entonces vamos a decirle que si cuenta con espacio se muestra bien el string va a ser menú 1 ya saben ya saben que es el texto que se va a mostrar menú 2 y de igual forma aquí menú 2 menos 3 menos 3 menos 4 menos 4 menos 5 menos 5 menos 5 ejecutamos para ver una previsualización de como es que estamos siendo esperamos un momento esperamos y ya está instalando en la nueva versión de mi aplicación esperamos unos segundos más y vamos a ver entonces vamos a dar un miren como pueden ver vamos a dar una pequeña explicación de cómo está trabajando esto como pueden ver yo he creado cinco ítems del menú tengo cinco ítems que son digamos los menús principales pero no todos se muestran ya que la opción de ifroom le dirá a android que muestre las opciones del menú siempre y cuando se cuente con espacio disponible para que no se superpongan como pueden ver ya tengo un menú, menú 1 perdón, menú 2, menú 3, menú 4, menú 5 entonces ya por esta parte creo que ya está más claro ahora lo que voy a hacer es agregarle un submenú, la forma de agregarle un submenú es realmente sencillo como pueden ver solamente agregando la etiqueta menú pero para eso vamos a definir acá opciones submenú voy a copiar esta cadena de texto y voy a agregar tres cadenas para submenú submenú 1 submenú 1 submenú 2 submenú 2 submenú 2 submenú 1 submenú 2 submenú 2 submenú 1 submenú 1 bien entonces ya tengo el texto para los submenú voy a irme nuevamente aquí y aquí voy a agregar un item que va a tener prácticamente casi todas las características que se encuentran aquí copiamos esto y esto quedaría de la siguiente forma entonces voy a agregarle aquí al id submenú 1 esta línea la voy a quitar y from la puedo dejar ok agregamos los tres submenús vamos a ver hay una advertencia dice que su menú está ya definido dentro de este la jaula y si tiene razón ok ningún problema podemos ejecutar entonces hasta este momento le estamos diciendo que el menú 2 está contando con tres submenús esperamos un momento a que se inicie la aplicación instalando ok ya entonces habíamos dicho que el menú 2 tenía tres submenús entonces aquí está el menú 2 y no tiene nada menudo submenú 2 submenú 2 submenú 3 bien ya está parece ser que no me está mostrando los menús como yo deseo eso es por el espacio el que android no me está bien no me está mostrando el menú 3 no solamente me está mostrando el menú 1 menú 2 y está volviendo a repetir vamos a tratar de solucionar eso agregándole aquí el never el never el never ok vamos a ponerle todo el never yo creo que esta opción de live room trabajaría mejor cuando creemos aplicaciones para tablets en los cuales contamos con un espacio superior una resolución superior perdón y por ende un espacio más grande entonces podemos darnos algunas ventajas o bueno esas resoluciones nos dan algunas ventajas en lo que ya en el que ya podemos trabajar un poquito más el diseño ver los iconos que queremos mostrar ya podemos crear algo más más atractivo para el usuario pero al ser un emulador un celular por ejemplo perdón un smartphone que es la palabra correcta vamos a tener que ajustarnos en lo que es el espacio bien menú 1, menú 2, ya ok 2 correcto ok todo bien ok vamos ahora a revisar el correcto funcionamiento ok 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 vamos ahora a para aquí menú 1 menú 1 menú 2 menú 2 menú 2 menú 2 menú 1 menú 2 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 esperamos un momento mientras tanto vamos a ir a la clase java y vamos a sobrecargar o vamos a sobreescribir uno de los métodos de esta clase para poder darle comportamiento a nuestro menú vamos a darle clic derecho en cualquier parte del código fuera de cualquier método obviamente vamos a ir a la opción fuente o source override implement methods vamos a buscar el método on option item selected ok bien ahora vamos bueno este será el método el cual nos permitirá definir que como que lo que quitaría se llevará a cabo cada vez que tenemos un menú del menú que tenemos aquí ok vamos a ver al parecer hay un tipo de conflicto vamos a ir buscando la solución ejecutemos solamente esto y mientras que vamos por aquí vamos a ir dándole comportamiento a nuestro menú vamos a hacer un switch case al item que se ha recibido como parámetro en el menú punto g id entonces vamos a reconocer cada una de las opciones del menú a través de su id entonces case r perdón case r.id.menu1 ok colocaremos return true vamos a colocar 1,2,3,4,5 ok entonces de esta manera estoy definiendo o perdón estoy identificando cual de las opciones del menú estoy dándole un touch un toque a cada menú y que es lo que voy a hacer ahora en este momento voy a solamente para fines de demostración voy a utilizar la clase toast para mostrar un pequeño mensaje nada más que me diga que menú estoy tocando vamos a crear toast.exe head application context no perdón vamos a usar el head head activity o no head context no tampoco head activity no head basic context ok vamos a ir acá menú 1 menú 1 duración llamaremos a la constante a la constante short y al método show vamos a decirle aquí que si he tocado aquí en menú 2 menú 3 menú 4 menú 5 a ver veamos como es en este momento ok trabaja normalmente vamos a volver a ejecutar esperamos un momento automáticamente debería hacer algo pero todavía no hace nada ahora sí que vuelva a iniciar mi aplicación para poder demostrarles cómo es que les he dado comportamiento a cada uno de los menús entonces tengo el menú 1 como pueden ver menú 1 menú 3 menú 3 menú 3 menú 5 menú 5 entonces ya ustedes pueden amoldar el proyecto de acuerdo a sus necesidades obviamente quitarían el toes y ya se encuentra a su disposición para que ustedes puedan realizar las opciones que deseen cada vez que tocan una de las opciones del menú correcto entonces vamos a ver si podemos agregarle todavía un submenú a alguna de estas opciones del menú menu и un item voy a hacer que tenemos un ID ID o ID Con menú 1, el titulo va a ser, con menú 1, probemos, esperamos un momento, ok, veamos, menú 2, menú 2, y me muestra el submenú 1, y de igual forma, ok, veamos, agregamos un case más a nuestro switch case, y submenú 1, por algún motivo no me está mostrando los menús correctamente, los menús principales o superiores, ya que al agregar un submenú, repite el menú 2, creo que estoy teniendo algún conflicto con el ordering category, vamos a quitarlo, ya que Android también me permite, o me gestionara eso automáticamente, a ver, veamos, submenú 2, y ahora tocaré el submenú 1, bien, entonces estamos, Android ya identifica cada menú, o submenú que ha sido, seleccionado, tocado, pinchado, o como le quieras llamar, pero ya ustedes le pueden ver el comportamiento que deseen, bien, vamos a darle una penúltima ejecución, para ver si, sigue el problema, bien, el siguiente paso, o el último también, será el de poder agregarle, unos cuantos iconos, a lo menos, vamos a, ver, aquí tengo, unos iconos, unas imágenes, en cual usaré, a ver, folders, utilizaré solamente 2, utilizaré este, y este, ah, dragwall, ok, copiar archivos, bien, ok, 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 ah, claro, no puedo, infringir, las, las reglas, en lo que se refiere al nombre, de los archivos, me permite, eh, nombres, con mayúscula, vamos a ver, ok, menú 1, y, de forma, opción, menú 2, entonces, lo selecciono, me voy al eclipse, grabo aún, copiar archivos, y ahora sí, no tengo ningún problema, entonces, ahora lo que voy a hacer es, eh, agregarle a estos últimos, bueno, veamos si el problema persiste, mmm, ya veo, espero que no sea por una versión del android, no creo, eh, eh, eso todo ok, todo correcto, menú 1, menú 2, menú 3, mmm, mmm, bien, de todas maneras, si tienes alguna, eh, algún problema parecido, igual, y encontraste la solución, en la parte de abajo, te agradecería que pusieras, la solución que encontraste, mientras tanto, yo voy a, a demostrarles, como es que vamos a agregarle, un icono, android icon, draw woggle, menú 1, le pondré el icono, el menú 1, menú 1, menú 1, menú 1, menú 2, y aquí el menú 2, bien, vamos a ejecutar, esperamos un momento, esperamos un momento instalando bien entonces vamos a hacer una prueba no muestra el icono entonces vamos a poner aquí with text with text para que muestre el icono mientras tanto vamos a ir haciendo un pequeño repaso en lo que es el layout en si el activity perdón no hacemos mayores cambios no tenemos no necesitamos en lo que es el mail el activity perdón en la clase que hereda de activity y que está enlazada a mi archivo xml activity main tenemos que sobrecargar el método on option on option item selected para poder identificar cada uno de los opciones del menú que han sido seleccionados o tocados o pinchados y el siguiente paso es decir al menú en sí en xml para poder agregarle o modificar el aspecto o agregarle alguna característica extra a nuestro menú como fueran elementos o menús o menús vamos a ver ahora y no me muestran nada ok vamos a decirle que sea siempre el tema aquí señores es por el espacio que que tiene un emulador un teléfono un smartphone y que muchas veces hace que no se muestre correctamente lo que son las los iconos android los deja de lado con el fin de aprovechar el máximo el espacio disponible la resolución disponible de cada smartphone pero vamos a ver la forma de que se muestran los iconos porque ya han sido agregados correctamente lo extraño es que no los muestre a pesar de que yo ya les he asignado ya yo he tenido alguna experiencia desarrollando en android pero para tablets en el cual no he tenido ningún tipo de problema parecido a lo que estoy presentando en este momento hasta el emulador se colgó señores vamos a ver vamos a ir a multitarea eliminamos esto y ejecutamos nuevamente bien entonces como pueden ver android hace algunas administra automáticamente lo que es el espacio entonces como pueden ver aquí tienen el menú 4 el menú 5 se muestran en la parte superior ya que al parecer no me deja mostrar este menú dentro del menú overflow sino que de frente directamente lo agrega a la barra superior bueno gente espero que les haya gustado este video sigo con este pequeño problema pero si ustedes encuentran la solución y lo postean en la parte de abajo se los agradecería bastante no olvides suscribirte a mi canal no olvides también que puedes seguirme en mi cuenta de facebook perdón en mi página de facebook en mi cuenta de twitter y no olvides suscribirte a mi canal de youtube para recibir mayor información mayor material en el cual yo te muestro algunas algunos detalles algunos temas relacionados al mundo de la programación muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!